Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento... Viguita hermosa, linda, vas creciendo, como los campomos que se encuentran en la flor... Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor... Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí... Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí... Música... Cuando todo vino, siento tantas ganas de contigo platicar... Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar... Música... Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí... Música... Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí... Música... 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 Tengo a mi Lupe con su boquita risueña... Música... Me dio su mano pa' que me acordara de ella... Música... En este mundo yo no quiero a las morenas... Música... 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 Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreses en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Hoy no más señor Muchas gracias México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica Toda nuestra gente que nos ve Gracias Zagar desde el bar presenta Al Rey de Mil Coronas Al Rey de Mil Coronas El mero San Luisito porque hay en Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero Sí señor Tierra de donde yo soy Es por eso que soy norteño Esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí señor Aquí en el corazón ¡Al nomás viejo! Desde el cerro de la silla Diviso el panorama Cuando empieza Anochecer Es mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey Ciudad de Monterrey Bonita Bonita mi tierra Bonita mi tierra De verdad de Dios Bonita toda nuestra hermosa República Mexicana Bonita toda nuestra hermosa República Mexicana Desde las costas de Guerrero hasta el famoso río Bravo Desde Quintana Roo hasta Baja Caligón Tenemos siete bonitas Hombres de buena voluntad Damas bellas Por doquier Por doquier Ilumina señora México Te adorno Te adorno hasta mi única Hermanas Dale ley y esperanza a mi país Ilumina señora México Sí señor No permitas que esté lejos de ti De tu amor Necesita México Alever que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos señor por México Bendice su suelo Su sol y su mar Sus pequeños pueblos Su grande ciudad Bendice su gente A cada instante A cada instante A sus presidentes Los que bien se porten Y los que no posten De los temas grandes De las consentidas Que no pueden faltar Cadetes Le complace Una palomita blanca De pijito colorado De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currujú Currujú Le encantaba el palomito Currujú Currujú Que volvieras Sonido Que volvieras Que volvieras Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le encantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonidito Currucú, 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 que volviera sonidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le encantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonidito Currucú, 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 que volviera sonidito Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parece el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Por el marco de ti, no lo vas a querer Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra, que tu alma es buena Por lo verde y locura Podrías quedarte sin abrir En las alas, y en tus alas se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero, me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que tú eres el post De tu felicidad Los humildes señores Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero, me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que tú eres el post De tu felicidad Disculpe usted No quiero molestarlo No necesitario Decide unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Te voy a aconsejar De modo más amable Intentable Puntearle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde El cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleve Serenata Que la despierta Con un beso La mañana Que le regalen Que le regalen Una hermosa rosa roja Que ese detalle Es el Que más La bella loca Pero nunca dude De su amor No es esperarse Ella mantiene Lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso, mi amigo Eso, la mata Le voy a aconsejar Como lo más amable Es que es Es que es indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda El cielo Hoy Que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleve Serenata Que la despierta Con un beso En la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja De ese detalle Es el Que más La bella loca Mas nunca dude De su amor No es esperarse Ella es más fiel De lo que pueda Imaginarte Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Que eso, mi amigo Eso, la mata Oye, quiero agradecer Primero que nada Global Case Porque siempre es tan temprano Siempre están Con lo mejor En iluminación Las pantallas Esto lo puede tener Usted en su evento Que tenga En su evento privado En su evento público Si usted es músico Y quiere presentar En sus giras Unas luces De lo mejor Lo mejor en sonido Lo mejor en luces En pantallas Global Case Y no nomás en México Porque ya estamos en México Y en Estados Unidos Señores Entonces, te estamos dando Servicio en todo México Y todo Estados Unidos Empezamos nosotros Con los Cases Somos el número uno En Case Con una Le dejamos Lo que usted quiere Proteger Al 100% cuidado Entonces, ya sabe señores Para cualquier evento Lo mejor en iluminación Usted dice No, pero mi evento Es muy pequeño Mi evento Habemos 100 personas Y Global Case Es una empresa que pone Los grandes escenarios ¿Para qué les voy a hablar? Tenemos Para nosotros No hay evento pequeño Tenemos un equipo especial Para usted Para su baby shower Para su boda Si ya le invirtió en todo En todo En su boda Por ejemplo Ya le invirtió en salón Acabo de ir hace como Un mes y medio A una boda No, hombre, güey Pinche banquete de lujo Los veías La novia Un vestido impresionante Este El salón Los arreglos Todo de lujo Cuando empezó a tocar el grupo, güey Han de ser rusos Estos hijos de su pinche madre Porque no se les entiende nada Porque tuvieron el error De no contratar a Global Case Para que su equipo Y en su boda Y en su En la graduación En lo que usted tenga evento especial Tiene que llevar A los número uno Se llaman Global Case Fuerte el aplauso Para mis amigos de Global Case Se van a poner aquí guapos Con las cazuelas Es el restaurante Acá de mi carnal, Hugo Este Si quiere una foto con Hugo Porque ya es más famoso Que muchos artistas Este Ahí lo pueden Que entra en las cazuelas Las cazuelas Está situado en Apodaca, Nuevo León Señores Si usted no es de aquí Apodaca es la primer ciudad Cuando sale del aeropuerto Saliendo del aeropuerto La primera ciudad que se encuentra Es Apodaca, Nuevo León Ahí de donde es Lupe el de Bronco Y precisamente El restaurante Las cazuelas Está a un lado Del gym Del gimnasio Bronco Del gym Bronco Bronco gym A un ladito Están las cazuelas Usted puede ir a probar Comida de la mejor calidad De la mejor calidad Porque Porque de repente Uno extraña Los sabores Esos de casa Que dices Tengo ganas De un mole Pero un mole de casa Ahí los va a encontrar En las cazuelas No, que quiero Chile rellenos Ahí en las cazuelas Que quiero un asado de puerco El asado de puerco Compa, te lo pongo Con quien Tú ya lo has probado Te lo ha puesto Con las cazuelas Ahora El chicharrón En salsa verde Ay papá Usted se va a encontrar Este Las rajas No, 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 no rajo O sea, yo estoy anunciando Nada más Ah, las rajas con queso Ah, también, también chingona Las rajas con queso Platillos El arroz Ese te lo tengo que presumir Porque cuando recién empezaba Empezamos Porque tuvimos un lugar juntos Hugo y yo La gente iba por el arroz Porque mi mamá Hacía el arroz rojo Y la raza decía Ay, ¿qué hiciste? Me vale madre ¿El arroz rojo tiene? Sí, échale doble Pinche arroz rojo Del que hacía mi mamá Hasta la fecha Lo puedes encontrar en las cazuelas Si tú quieres saber Oye, ¿cómo hacía el arroz rojo? La mamá es agar Váyase a las cazuelas Y pruebe el arroz rojo Para que vea la calidad Y el sabor Porque es la misma receta Que usaba mi mamá Ahí estamos en Apodaca Si usted Permítame porque se me cayó una madre Épale Ahí va Si usted entra a Apodaca Por el puente principal Tres calles A la izquierda Ahí va a haber A la segunda calle En la mera esquina Las cazuelas Y lo puede encontrar también Por el Google Pone Las cazuelas restaurant En Facebook En Instagram En TikTok Y próximamente también En OnlyFan En OnlyFan Vamos a poner puros pinches chiles rellenos ahí Las cocineras en pelotas ahí Cocinando Hugo Embarrándose frijoles Así las chiches Y las chingan Entonces ya sabe Las cazuelas señores Tenemos todos los platillos Créanme Que es la mejor opción Para comer en Nuevo León Así de fácil Fuerte el aplauso Por las cazuelas El fantasma está con nosotros esta noche ¡Ay no más! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gustos Brindo por las damas Y por los amigos Como don Gavino Nunca han vendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Vives pa' morirte ¡Vivers pa' morirte! ¡Vivers pa' morirte! M holder Salosita con vas jarra Vale Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Vale corazón No las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me raco Eso no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro por el cielo Y amo sus recuerdos Eso Me voy a quedar contigo Y al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Y se vale cantar esta noche A ver todo lo que se me hizo Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida Que con vida me vuelvan a ver Dese un grito compadre Aunque sea de dolor compadre Yo soy un poco ladrino Pero me gustan tus modos Acércate más conmigo Al cabo el mundo es de todo Me voy a quedar contigo Hasta la hora de que cierres Y tú te vienes conmigo A ver dónde más nos quieres Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Súbanle todo a la música Gracias Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiar su dirección No más Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo entre otras vivo Y a esta vida Y a esta vida no me pongo acostumbrado Y a esta vida Y a esta vida no teicable Me , no te yr Divine No me , no te c 我們 A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me abierto de ti Se amanece, no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brilla para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa no era muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Bonita Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar De los grandes éxitos de la Lomora Para toda nuestra gente Para todos Estados Unidos Todo México entero Mi primer amor ¿Sabes bien mío por qué lloro? Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Te amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, amiguita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado ¿Por qué? Porque tú fuiste mi primer amor Y nos vamos hasta el rancho Las novias, compadre Y nos vamos hasta el rancho las novias, compadre Y nos vamos hasta el rancho las novias, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, amiguita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado ¿Por qué? Porque tú fuiste mi primer amor Nomás solía el caminito Y así llegué hasta tu casa Vení a pedirte un besito Y decirte que me encantas Nomás una vez te he visto Y ya soy tuyo mochacha Soy como un perro de rancho Que no se pierde ni cansa Y menos cuando trae ganas De que le rasquen la panza Y yo me muero de ganas Que seas mi dueña muchacha Soy como un perro de rancho Corriente pero bien fiel A la mala soy muy bravo Pero para proteger Lo que quiero Y yo te quiero También me dejo querer Con una comida tengo Pa' trabajar todo el día Con tal de darte preciosa Todo lo que tú me pidas Y ya desde ahorita sueño Que un día me des dos, tres crías Soy como un perro de rancho Y aquí me vas a tener Ya te dije Soy corriente Pero también soy muy fiel Quiero que tú seas mi dueña Quiero que seas mi mujer ¡Ay, del perro! Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas qué es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable En un segundo De tu vida Yo me voy ¡Aviéntame! Si es que allá en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para qué fingir ¡Aviéntame! Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Yo no voy a vivir ¡Aviéntame! 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 Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Porque no puedes vivir No porque seas tú a quien amo más Te voy a aguantar una mentira más Porque no No porque seas tú a quien amo más Te voy a aguantar otro capricho más Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas amando No hay donde sentarse Pura riata señores, miren Pura riata compadre Siéntese y póngase a gusto a escuchar A estos grandes de la música norteña Si piensas que te voy a perdonar todas tus falsidades Si te lo voy a perdonar Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas amando ¿Por qué no? Saludos para la raza de Cadereyta Nuevo León Para la raza de Linares La raza de Guadaluces Montemorelos Sabina Hidalgo dice Pero cómo voy a odiarte Si tú fuiste lo más lindo de mi vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandona Como niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado Si alguien me debes llorar Si alguien me debes llorar Ya no de los patateras Si antes ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puede ya importar En el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si tú fuiste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga ¡Caia! Si alguien me debes llorar Si alguien me debes llorar Y él no es un paso atrás Que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puede ya importar En el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si tú fuiste lo más lindo de mi vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga ¡Qué bárbaro! Ahorita aquí hablas de ahorrar Hay gente que hace salsas Y va y compra el chile Y va y compra el tomate Y va y compra Y luego la licuadora Lo que gasta de Lo que gasta de luz Y la chingada Yo siempre he pensado Si tenemos las salsas del primo ¿Para qué chingados gastas? ¿Para qué gastas? Si vieras lo económico Que es la salsita en bote Con un sabor Verdaderamente casero Deja tú Que si quieres verde O quieres roja Hay de todo Fíjate nomás Las que tenemos Tenemos las tradicionales Salsa roja Salsa verde Salsa guacamole La barbecue La deliciosa de franguesa Esa la usan mucho Para cuando hay reuniones Pones un quesito Ese queso crema Los canapés Y la franguesa Esa salsita de franguesa La pones arriba Y unas galletitas De esas de la redondita ¿Verdad? Cracket ¿Cómo se llaman esas? Cracket Esas ahí Lo más las pones Por las orillas Boca echa agua La boca echa agua Hay mucha vieja huevona Ahora Don Emeterio No hacen salsas Ni se angustian Ay no me va a dejar Mi viejo por huevona Ni se angustien señora Tenemos salsas del primo ¿Sabe qué tiene que hacer? Irse a comprar Una dotación completita De salsas del primo Por ejemplo mira Aquí tenemos la guacamole Esta con las flautas viejo No me cállate ¿Ya ves que le echas el aguacate Y luego le echas la salsa? No ahí con esta sola Ahí está La salsa aguacate La guacamole Aguacate No me va cambiando el nombre Por ahí va Entonces tú le haces Que los taquitos Que qué quieres No 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 tenemos de todo Señora Usted que ya no le esté diciendo Y si su viejo dice No yo quiero Que sea un sabor Verdaderamente casero Vacíela Vacíela A un serpiente A una serpiente natada A un recipiente A un recipiente Y le hace así Y hasta le puede decir Mira viejo La salsa quise Hombre Van a caer redonditos Señora Estamos en las tiendas De conveniencia De conveniencia Las mejores tiendas De conveniencia Que usted se puede imaginar Nosotros estamos En las mejores carnicerías Del norte de México Allí estamos también Cuando dice uno De conveniencia ¿Cuáles sean esas tiendas? Para decirlas por su nombre El HIV El Walmart El Soriana Todas En todas las tiendas Estamos Gigante No gigante Ya no hay Ya no está Pero si hubiera Allí estuviéramos Allí estuviéramos También Esta es la que me echa Mi señora Los huevos Esta ¿Cómo? Y no le arden No sagar No que me los echa Ah cuando te hacen Los huevitos Huevitos en salsa Yo dije Ah cabrón Dije Se puso Se puso Brava Si le gusta El chingo El picante Pero no es para tanto Tenemos también Porque Para el asador Este Aquí tenemos La tejana Sazonadores Para la raza Que se prende El asador Tenemos para todo Mira tenemos Para el pollito asado Tenemos también La pimienta limón Que esto le da un sabor A ti te gusta mucho Como buen norteño Meterte al asador Para la carnita Viejo Tenemos también Para la carnita asada Y no nomás Para el asador Porque mi señora Cuando hace de comer Este que no es muy seguido Por cierto Pero cuando llega A hacer de comer No digas Usa los sazonadores Que se avienta Un cortadillo Permíteme tantito Mi amor Ese es para el asador Dijo No hombre No lo has probado Con los guisos Norteños Si le avienta Un polvito Le da un sabor Tan especial A la comida Es que para eso son Para darle saborcito Las invitamos La tejana Aquí ve usted Porque es de la familia Del primo Usted puede ver Aquí arribita El sello del primo Todo lo que tenga Sello del primo Es el sello De la calidad El sello Del buen sabor El sello De que usted Está abriendo Un artículo De primera calidad Y aparte De primera calidad Con los mejores Ingredientes Y precio A ti que te gusta Mucho eso De ahorrar Porque crees Que es mi marca Favorita Porque te ahorras Me gusta Un día Con los bailar Y ya quebré Todas tus cartas Que engañaron A mi corazón También tú Eres tan falsa Del vino La que hace presión Las leí Por última vez Y lloraba Mientras lo hacía Y después Que las quemé Convertí Lo que me decías Mentiras 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 Consumía fuego Aquellas mentiras Y las cerizas De ellas Quedaron No te buscas Creo que deliras Sigue la senda Por dos Te te guiaron Consumía fuego Aquellas mentiras Y las cerizas De ellas Quedaron No te buscas Creo que deliras Sigue la senda Por dos Te te guiaron Mentiras 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 Que tallaron a mi corazón Damián, tú eres tan falsa De vivir aquí a su presión Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decían Mentiras, 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 mentiras Consumí al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Si lo que me buscas creo que deliran Sigue en la celda por donde te quedaron Consumí al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Si lo que me buscas creo que deliran Sigue en la celda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras A ver Te quiero mucho Adelésegar Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Amigo, simplemente amigo Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más que amigo Amigo, simplemente amigo Solo eso y nada más Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar Es que tú no lo sabes pero yo te quiero mucho más Pero llego antes y lo que yo siento está de más Y no me queda más que ser tu amigo Y no me queda más que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causa daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo estaré ahí Cerquita de ti Un desengaño no es morir Sabrás Sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza de explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final Sabrás Que si te quieren Y si te quieren Y si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencor Porque mi vida es toda tuya Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final Sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupe Sé que están por lo que ocupen Como lo mencionaron Con mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y a lo que recuperarme Regreso mi huella en el corte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les paga algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio ¡Ay, no, no! Lo que es esto, pareja ¡Bien! 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 Por si están con el pendiente Y a lo que recuperarme Y a lo de recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les paga algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio Aquí está el famosísimo Subasto Muchas hermosas gracias Porque usted sigue cantando Y coreando este tema musical Que sigue trascendiendo fronteras ¡Aile! Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba en un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chumasco Y detenerle Su navegación Cielo azul Cielo en un lado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando ya estoy a tu lado Hasta el sueño Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Ay, 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 ay Que duela, compare Que duela, compare Que duela, compare Y yo no te quiero escuchar Si sus labios se agrieron Fue pa' decirme Yo no te quiero Yo sé que mi vida Se perdió en un ritmo Profundo y negro Como un tuerte Fue pa' decirme Y si hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquello mariachis Y aquel tequila Me hicieron Con ti llorar Y él iba a decirme Que tú te olvidaras De todo lo nuestro ¿Quién iba a decir Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Yo no sé si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda Seguir por el mundo Todo hecho pedazos No teme mañana Que no tienes corazón Te estoy queriendo Con toda mi alma Y tú no entiendes Mi amor Eso Ay, 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 ay Pobre de ti Pobre de mí Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Vuelves a mí Explorando este amor Que le dio un corazón Tres heridas De muerte Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida Ay, cómo Te voy a creer Y a través de tu amor Conocí La mentira No, moniquita No es cierto Bueno, más Tú naciste para mí Yo nací Yo nací Para ti Como el labón De cadenas Para unirnos Entre sí Qué cadena Tan hermosa Nos mandó Dios Unidos por amor Unidos como cadenas Eslavo por eslavo Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslavo Todos los coleguitos enamorados De todo México Gracias por guardarlo Gracias por guardarlo El elabón Que nos une a ustedes Y a nosotros Como buenos Mexicanos Como buenos amigos Por nuestra sangre Por nuestra gente Por Que cadena Que cadena Tan hermosa Nos mandó Dios Nos mandó Dios Por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslavo Con qué placer Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unidos todos los coleguitos enamorados Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslavo ¡Mosa, moza, moza! No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la taza y el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que Rosalía no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo con unas sombras Profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Para mi compadre Para mi compadre José Luis Garza El profe Compadre Todo cariño Equipo y el diseño Toda la raza A ver si te reciben en la casa Compadre Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrán Y tú jamás vendrán Pero yo te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Seguiré con mi amor esperando Aunque tú duras Ay, 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 ay Y atáscate ahora que hay lodo Acuérdate compadre Por no saber de ti Ya ves Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Tampoco traicionado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y pasará mil noches Y tú jamás perderás Y tú jamás perderás Aunque sufra más Y muchas más ¡A la madre! Saludcita, compadre. Estamos tomando Reserva Don Armando, se llama, compadre. Don Armando, ¿qué tal? Es un tequilita, compadre, que tiene el 35 de alcohol, porque es suavecito, pero con mucho sabor. Tenemos ya dos años tomando, Don Armando, es del grupo Corona, compadre. ¡Añejo blanco! No, pues mira, te lo voy a describir, ese tiene un sabor suave y exquisito al paladar, con un toque de roble y vainilla, con un aroma, notas fuertes a madera, hierba y chocolate. Es que desde que lo agarras… ¡Ay, a pura rascada de huevos huele esta madre! ¡Ah, no, es mi dedo, güey! ¡Es mi dedo! Le di el toque al dedito. ¡Hombre! Por eso dije yo, ¿por qué huele así? A ver, ¿el mío qué huele? ¡El mío qué huele! ¡Qué chula! Tenemos 50 años en la compañía de Grupo Corona de estar haciendo bebidas alcohólicas. Dime tú si no le sabemos. Ah, pues… 50 años de hacerlo, compadre. Imagínate, ya si no supiéramos estaríamos pasaditos de pendejos porque… Oye, 50 años haciéndolo. Oye, en serio, compadre. Y no nomás hacemos tequila, tenemos el whisky, el Gran Douglas y también tenemos enlatados, compadre, que eso también da una… es muy práctico porque tenemos… Este es el Gran Douglas, este es una chulada de whisky. Mi compadre Tito, que es whisquero, este va sin moño. El moño me lo regalaron los tres tistes tigres. Entonces, el Gran Douglas también lo tenemos en lata, que está el light, que es con agua mineral. Este ya viene con agua mineral. Ya viene, compadre, con agüita mineral. Está el cítricos, que tiene un saborcito así muy sabroso. Tenemos también el tequila enlatado. Se lo recomiendo, compadre, para los que andan de cogelones, que te vas al motel, compadre. Ya te los llevas enlatados, los pones en el lavabo con hielo. Ya, no se ocupa que el agua, que el eso… Ah, ya está, sí. Porque de repente están chingando. Yo me ando chingando, te digo, una morrita. Y me llevé esto. Te voy a decir por qué. Una vez que estábamos fajando, y ya en el momento ese sabroso que empiezan los ruiditos ricos. Y así a la vieja. ¿Y en inglés? Porque es allá en el otro lado. No, no, aquí en México. Y luego entre todo eso me dijo, prepárame un whisky. Chingos a tu madre. Fui por el pinche whisky y hielo. Y no sé ustedes, pero yo piso frío y se me aguada el pito. Entonces, después de esto, compadre, era una chingada. Por dos. Por dos. Después de esto, ya las pones helar, estás a gusto ahí. Y me dijo, prepárame un whisky. Aquí está, mamacita. Caliente. Y le seguí chupando la chicha, es otro ratón. A gusto. Tiene que usted dar de alta al producto, porque se lo podemos hacer llegar. Si usted tiene un restaurante, no sé, un bar, que quiera que nuestros productos estén con ustedes, denos de alta, porque somos Grupo Corona. Más de 50 años de estar haciendo bebidas alcohólicas. Somos especialistas, porque es una calidad inigualable y un precio que te vas a quedar sorprendido, porque de verdad que sí, compadre. Dices, oye, ¿por qué cuesta la mitad que la competencia? Porque en calidad estamos igual y a la mitad de la competencia, o mejor todavía. Entonces, yo le recomiendo tanto el tequila reserva Don Armando, el whisky Grand Douglas. También tenemos los enlatados, el dulce amor. No se le va a ocurrir mandarme para allá, para Culiacane. Compadre, ahorita se va a llevar un botellón para que lo disfruten en una fiesta. Que a mí no me gusta tomar casi. Este, casi, pero cuando se pueda, en momentos especiales. Entonces, Grupo Corona, señores. Es otro de mis patrocinadores. Fuerte el aplauso para Grupo Corona. Llamo al 911 para ver si me responde, porque ahorita ando dolido, por ser mal correspondido. Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío. Ya no quiere hablar del tema, y es el problema, porque no la olvido. ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila. ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va, gente, tú querías? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se hace cita pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va, gente, tú querías? Ay, 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 y ay ay, 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 ay Me encanta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura, luces de hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a bujanas Que me tranquilice, su banda cortita y su escote me incita a besar Su boquita y mis manos perder, dentro de sus hosteles Con Diego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de su chido de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Y cantando y piseando todo desde su casita Oiga, para todos los que están en el motel, digo mi compadre, saludcita, saludcita Pero en las parrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y piseando En la madrugada y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Aruña a mi espalda Y fuerte Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sustento Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebienden que sea sinvergüenza pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Y así suena su compa Pancho Urecio ya Eso, eso, eso No niego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se verá también Pero en las parrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas bailando y piseando En la madrugada y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Arruñe a mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sustento Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebienden que sea sinvergüenza pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me hace yo Quisiera repetir ese pasado Que me dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así batir cada hora de tus trampas Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde El mal está hecho He sido en tu vida Solo tu desecho Que después que te diviertes No abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejes Quisiera 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 Ahora Ahora me doy cuenta Que en ti No hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Eso es Eso es Para todas las niñas en mi corazón Ya, 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 ya Cuéntame que escondes En tu mirada Dímeme si es tanto lo que te haga falta Yo estaré contigo para proteger Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo di Vivo plenamente de enamorar Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va ardeciendo más mi amor Y es por ti que la princesa para siempre se marchó Que te puso en mi camino Que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua del río Hoy gracias a tu sonrisa Mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Y no nomás tus ojos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos Dios no se olvide En una tarde Y atardecerá Para recuperarme Que van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Que van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Que quieras volver Ya no vas a poder Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Solo pido que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que las sesores reciben No me busquen No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde fue me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Y bendito sea mi Dios Hijo del Ciel Madre si te le agradezco Los consejos Pero gracias a eso Soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que te daré En la clase No hay entonces que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no van a ver La verdad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresele Los ojos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie no me ven Si supiera cantar detrás de zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madre si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y usted no más me ve Música Música ¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? Música Música Y te ganaste al destrozarme el corazón Música Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Música Música Oh qué ironía de este mundo tan traidor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música 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 Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Eres moneda que ha quedado sin valor Música Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo Música Música Chia parra de mi amor Música Chia parra de mi amor Música No me hagas sufrir ya tanto Música Tú dices que a otras quiero, y por ti ando, en algo Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi mirita, yo te lo juro, que te amo tanto Ya parra de mi amor No me hagas sufrir, ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti ando, en algo Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi mirita, yo te lo juro, que te amo tanto Que bárbaro Ceviche, ce guachiles, el negro, señores, ya con cuatro sucursales ¿Cómo anda, compadre? Desde que se anuncian contigo, compadre, empieza la brindera de sucursales Que los juro, compadre, bendito Dios ¿Y sabes qué es lo que hace? La calidad de los alimentos, compadre Vamos mañana para que tú sepas exactamente por qué Tú cuando me has invitado a comer mariscos, me dices Ven, güey, ven pa' acá, ven pa' allá Y yo que nunca faltaba respeto, gracias, compadre También ricos, aquí te la vas a pelar, compadre Que paguen la visita, compadre Que paguen la visita Mira, tienen los clásicos alimentos porque Pues iniciaron con cocinas de Sinaloa Sí, pues Sinaloa, sí es Los aguachiles, compadre, los molcajetes Es una cosa deliciosa Sí, 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 sí Aquí estamos con el clásico, este es verde-rojo Este es rojo, compadre, me traje el aguachile especial en salsas rojas Que trae el camarón cocido, crudo y pulpo, compadre Bien surtido Nada más, y ya veo aquí el camaróncito cocido Así es Para que también lo botanese Así es, sí, 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 de ahí de los, aquí de los tres Déjame le presumo a mi compadre No metes a estar dando un chingo Este es la tostada de ceviche, compadre Esta es la media, güey Es la tostada de ceviche Aunque no lo creas, allá abajo hay una tostada Hay una tostada Ay, se cayó este camarón Échale, compadre, muevanle ahí para Es una, es una, es un sabor, compadrito Compadre, pruébalo, compadre Compadre, ahora sí, aunque se oiga mal Échate uno de los camarones enterrados que están acá Sí, estos de los enterrados, compadre Si vieras, quizá nunca lo he dicho, compadre, pero Esta comida es una de las que más me gustan De las de gratis No, él es muy querido en Sinaloa, en Mazatlán Me ha tocado abrir desde el show Nos han llevado al restaurante de primer nivel allá en Mazatlán, compadre Con un sabor que no le pide nada Ceviche, cehuachiles, el negro Sí, no, la verdad es que créeme que nosotros trabajamos para, como le decimos Para ser su mejor opción, compadre Porque créeme, desde todos los alimentos, desde el servicio, todo Ustedes van a ir ahí al restaurante a vivir una experiencia, compadre, la verdad Y la verdad, compadre, es que aparte del buen sabor El servicio de mi compadre, no, hombre La neta, mira, a veces vas a un restaurante, compadre Y dices, oye, está buena la comida No, no lo negamos Pero el servicio, dice, nada, me parece que nada más con una tostada para irme A ver, pasa, fui ahí con mi compadre, el negro 72 tostadas contadas, compadre Compadre, y si llegas a ir a media tarde, en fin de semana Porque desde miércoles, jueves, viernes y sábado Hay grupo en vivo, compadre Sí, compadre, trae música Ojalá y no me oiga mi comadre Pero te llevas una morrita, compadre Vamos, compadre A comer poquito y luego oyes Ojalá y te toque un farafara que toca de poca madre ahí Vamos, compadre Y las bailamos así tantito, la cervecita Y ya vas bien recargado con una morrita de cabarón Uf, sobreaviso no hay engaño Yo sí le puedo decir, amor, voy a ir con una morrita Pero nada más voy a calentar el agua Llego y me meto a bañar Ese puede ser un buen plan ¿Sabes qué? Vamos en buen plan de amigos Calentamos el rollo Y ahorita llego Mira, te prometo Duérmete sin calzones Exacto, te prometo que no me tomano Y te prometo que me chigo unos ostiones Y llego a la casa No, te callas Compadre, a mí me gusta mucho también Como todo, compadre Pero también hay alimentos Porque ahorita estamos probando todo lo frío Sí, compadre Pero hay alimento caliente para los niños, compadre Que pescadito empanizado Empanizado Camaronitos empanizaditos A la plancha Todo, compadre Y tu filetito en cuadrito para los plebes O sea, lo que sea, la verdad es que todo está bien matón Y pues Y la cervezota viene la Para llamar Fíjate, empezamos aquí en una casita en las puentes Y luego está la sucursal De los que vivimos en San Nicolás Del Canalón Del Arroyo, sí Y ahí se llama esa sucursal De La Ralde La Ralde Cristina La Ralde Y luego les fue tan bien Que la gente ya no cabía ahí Y dijo ¿Y si abrimos otra? Ahí cerquita está la segunda sucursal Por el anillo periférico Exacto Los que vivimos aquí en San Nicolás También saben dónde Está ahí cerquita Y luego dijeron Oye, en cumbre Les hace unos Falta unos pinches camarones de esta calidad Se pusieron en cumbre Sexitazo, compadre La gente está disfrutando el sabor Y la calidad de ceviches y aguachiles en negro Y luego había mucha raza de Saltillo Que venía exclusivamente a probar Los alimentos que preparan ahí Pusimos una sucursal en Saltillo Con un exitazo Increíble Muchas gracias Ceviches y aguachiles en negro Oye, es que a mí me ve mucha gente de Houston Muchísima Y la mayoría de la gente Si no por decirte Que todas Todas toman micheladas el güero En Houston Tenemos 23 sucursales 23 sucursales en Houston Y ya empezamos en Austin Con la primera Un exitazo que tenemos Con las micheladas Micheladas el güero Este es el frasco original Que usted puede Ahí disfrutar en Houston Toda la raza de Houston Este es el original Si tú vas a Houston Y te dicen Eh, ten una michelada Y te la quieren dar En una madre parecida Chinga tu madre Esta no es Este no es Tíralo compadre Así Así chinga tu madre Espérate Espérate güey Soy tu pinche botecito pedorro Tíralo compadre Que no No vayan a Este es el original En Houston Y me va a decir la gente Pa' que anuncias Algo que Que dan ganas Carnal Porque Se te hace agua la boca Nomás de saber Una michelada del güero Tú dices ¿Cuál es la diferencia De micheladas el güero A las demás? Pues si traen un clamato Cállate Un clamato normal Como el que El que conoce Todo el mundo Un clamatito de esos Échale pa'cá hijo Y tiene un tajín Que lo compra En todos lados El tajín Mira el baterista Como se le hace Agua la boca Ya está desesperado Ahorita te pasamos Compadre Carlos Se le hizo agua la cola Espérame Acá está este lado El tajín El tajín es el que El que da el flavor En todos lados Y le echas el tajín Y luego dices Pero aquí está el secreto Compadre Si usted está en todo Estados Unidos Le podemos mandar Este paquete Hasta la puerta De su hogar Si usted se contacta En las redes sociales De Micheladas El Güero Así de fácil ¿Verdad Dianita? Usted nos da Ahí le vamos a dar Todos los pasos Para hacerle llegar Hasta la puerta De su hogar Este paquetito Aquí está el secreto Carnal De Micheladas El Güero Aquí está Una receta Que te la diría Pero tendríamos Que matarte Después de darte Sí Nada más Mira carnalito Es el mix Del Güero Es el original Mix Del Güero Le pones ahí Y una cerveza La que sea De tu preferencia Carnalito Yo le voy a echar esta Pero A ver Vámonos Ahora falta La probete Le voy a echar otra ¿Por qué? No llenas Porque esta Es de las chavalillas Es de las chavalillas Le voy a echar La mitad de otra Mira Así carnalito Mira nomás Tú dices ¿Con qué le meneo? Aquí tenemos esta Aparte el tamarindito Le das vuelta Estos pensaron en todo Usted la puede tener Ahí donde está Si nos está viendo En Nueva York Si nos está viendo En Los Ángeles En Hawái Si nos está viendo Donde usted nos esté viendo Le podemos mandar Esta bebida especial Que somos un éxito En Houston Y usted lo puede probar Oye Oye Espérame Compadre Por favor viejo Aquí tenemos más Ahorita se las preparamos Porque ya trae la boca Pasaron una Ya me pasaron una Allá Ya te pasaron una Ah perro Allá trae la A los que tienen caras De borrachos Le pasaron una Compadre Entonces Denos de alta En las redes sociales Micheladas El Güero Esto es Nuestro logotipo Ah Porque también hay Productos para niños Ahí en Micheladas El Güero Porque dicen Oye Que los niños También quieren probar Sin alcohol Lógicamente Pregunten Por productos para niños Micheladas El Güero Somos un éxito En Houston Texas Ya es 23 sucursales Tenemos Imagínate Compadre Oye carnal Nomás ven Alguien con éxito Y quieren imitarlo Están queriendo sacar Quieren sacar Unas En estas Güey Para tu madre A chingar a tu madre Con tu pinche botecito Pedorro Este es el bueno No se deje engañar Estas son Las auténticas Micheladas El Güero 23 sucursales Es la primera Que acabamos De abrir en Austin Y de aquí Agárrense señores Porque vamos Para todo Estados Unidos En la puerta De su hogar Este paquete Micheladas El Güero Fuerte el aplauso Para otro de mis patrocinadores Mucho cariño Para el Club de Paz Herederos de Nuevo León Allá en Santillo Como hila Conmigo te das Tres vueltas Y te enredas Más y más Las veces que me abandones Esas mismas Volverás Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos los ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mi hasta que te muevo ¡Oh! ¡Ay! ¡Vocita! Dios te mató para mí Pensaste cambiar de vida Y gozar De nuevo amor Y mira Y mira no más que suerte Otra vez Te tengo yo Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mi hasta que te muera Me caí de la nube En que andaba Como de este mil metros de altura Por el poquito en que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder Me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona De allá me lo aventó Y no le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una hidrata perfura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona De allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Y que es algo que estás hablando Nada me importa Cuando me besas Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Para mi esposa Hermosa Que es mi tesoro El escarro El escarro real señores Y su farajara tan Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Dos coronas A mi madre Al bandido Voy a dejar Donde me paso Las horas Yo ando Sin descansar Dos coronas A mi madre Es muy poco Para ti Madrecita De mi vida Quisiera Quedarme aquí Cada año Día de las madres Es muy triste Para mí Cada año Día de las madres Crece más Crece más mi amor Por ti Aunque sé Que es imposible Ya no estarás Junto a mí Madrecita De mi vida Nunca me olvido De ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Para ti Recordando 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 Los momentos Que tú me Arrullaste A mí Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo aquí A dejarte Dos coronas Dos coronas Para ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Para ti Recordando 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 Los momentos Que tú Me arrullaste A mí Recordando 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 Los momentos Que tú me Arrullaste A mí Y ahí Le va Andaré De los temas Grandes Que estaban Solicitando Complaciendo Al instante Cadetes De Linares Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpan Mi vida Ya no te puedo Amar Solo sé Que a tu boca No la vuelvo A besar Tengo un libro Vacío Y lo voy A empezar Tengo Sé De caricias Tengo Ganas De amar Hoy Comienza Mi vida Una Página Más Hoy Me enseña La vida Que me Quiera Y Amar Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y Espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero Quiero Encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Y hoy No más Qué rico Tengo un libro Vacío Y lo voy A empezar Tengo Sé Sé De caricias Tengo Vanas De amar Hoy Comienza Mi vida Una Página Más Hoy Me enseña La vida Que me Quiera Quiera Yo Más Es la Historia De siempre De un amor Que se fue Y Espero Mañana Comenzar Otra Vez Sin rencor Ni temores Quiero Vivir En Paz Quiero Encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás De los temas Grandes Que estaban Solicitando Cadetes Le complace Norteños De corazón Para ti Viejones Calinares ¡Anima! La vas a cantar Con nosotros Compadre ¡Tele Pepe! Ingrato Amor Amor Ingrato Amor Que se aleja Y en el alma Deja Tristeza Y dolor Ingrato Ingrato Amor Amor Que un día Mataste Mi vida Abriendo Una herida En mi corazón Ingrato Ingrato Amor Que tanto Lloro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto Besé Ingrato Amor Pedacito De mi alma Amorcito Que tanto Adoré Ingrato Amor Estos son los viejones Compadre Corran Cabrones Y hasta Parece Que ando En linares Compadre Ingrato Amor Que tanto Lloro Mas ya no imploro Besar Esa boca Que tanto Besé Ingrato Amor Pedacito Pedacito De mi alma Amorcito Que tanto Adoré Ingrato Ingrato Amor Norte Norteño De corazón Gracias Al Ya ya hay Los besos Que tú me diste Me están quemando la boca, yo te los quiero pagar Dime de a como me toca, tengo que reconocer Que mucho me he equivocado, porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar, por si se te ha olvidado Que yo nada perdí, al contrario he ganado Y el último en saber que me habías engañado Yo te creí decente y ya ves, me estaba equivocado Te voy a recordar, por si se te ha olvidado Que yo nada perdí, al contrario he ganado Y el último en saber que me habías engañado No te creí decente y ya ves, me estaba equivocado Arboles de la barranca Y nunca porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua De río florido me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Cuánto te gusta valedor Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo pensé Ya me voy a la barranca Y ahora en chamaca como sé Mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Con la ilusión de amar Tu retrato no está quedando nada De noche y madrugada Lo tengo que besar En mis manos Tú vives todo el tiempo Ya besos y caricias En la boya del borra Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas Pero conmigo estás Donde quiera que voy Tú vas conmigo Y donde se me antoja Te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Ya no ha tenido igual Tengo miedo Que vayas a romperte No viviré sin verte Me tengo que matar Muchas gracias Don Lalo Mora Con mucho cariño Continuamos Este tema De la gran inspiración Del señor Lalo Mora De sus grandes composiciones De ganarse de la tica Con mucho cariño Con mucho amor Se llama mi caballo pobre Al igual que su dueño Caballo pobre Al igual que su dueño Y que tú esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa envolvada Hacían un contraste Muy poco común A mis veinte años Tú tenías Sabía que me dabas El más por amor Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor A esperar mis manos Y tu piel tan fina Que en mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Los corridos de adivinas De un muchacho Y su caballo pobre Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Viene un perfumado Y me robó tu amor A vente hasta el suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su motora vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Y en este caballo Nos fuimos llorar A esperar mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Continuamos amigos Laurita La mató a su novio El prometido El prometido de Estela El otro Estela La maestra La maestra de la arena La maestra de la arena Era cuestión Era cuestión de espera De desabandonarme Después de desabandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio Emilio le contestó Tengo mi novia Pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Que la bolsa de su amor Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Este corrido también de la gran inspiración del señor Lalo Mora Otro de los grandes éxitos Ya veces La historia real de un preso mexicano que estuviera sentenciado a muerte en la ciudad de Houston, Texas La historia verídica de Ricardo Aldape Guerra Que estuviera preso en la ciudad de Houston, Texas De la gran inspiración del señor Lalo Mora Se llama el preso de Nuevo León Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia Que me espera en Monterrey Oh! Oh! Estoy preso Sentenciado de por vida Y mi salida Será con rumbo al pandeo Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todos los que amo yo No me arrepiento de todo lo que me pasa Por la esperanza Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultara En tierra de nuevo Aquí nomás viejo Ayayay Juro Monterrey lindo Quiero enviarte este suspiro Que en mi delirio En tu suero siempre estoy Le dio al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despida Con música de acorde Señores Adiós 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 Si me permite Salud 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 Servirle un tequila Sírvale parejo Esta canción Con la gran inspiración del desaparecido Julián Garza Redondo Se llama Que no se apague la lumbre Siempre dije Con señores Un día me voy a tomar un tequila Cuando Lalo mora Y que no se apague la lumbre Señores Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero favorear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Que no se apague la luz Que no se apague la luz Que no se apague la luz